Lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y recuerden, en este programa amigos no nos ponemos de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí somos hijos de Dios y solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Dirá, decía Pedro Sánchez, hablarán de pucherazo y algunos querrán detenerme. La verdad amigos que cuando uno se está poniendo la tirita antes de la herida es que ya está escutiendo. Cuando está dando la respuesta ante acusaciones que no existían es que hay que pensar mal. Y lo que ayer se demostró aquí, en el programa del Mundo al Rojo, en tres exclusivas del señor Araujo. Y ojo, que hoy vamos a seguir hablando de lo que está pasando y la pocilga que Pedro Sánchez está convirtiendo a España. Atención, ayer se habló claramente que el umbral para tener representación parlamentaria en Europa es del 3,5. El Partido Nacionalista Vasco tiene 1,6. Junts tampoco llega. Pero ojo, es que Podemos tampoco. Y ojo, que luego lo veremos y luego se lo explicaremos y lo explicará también Gabriel Araujo, que va a estar aquí. Estamos hablando de que esa directiva o esa norma común se aplica por la sencilla razón de que España tiene más diputados. Por lo tanto, los umbrales de proporcionalidad y el umbral de votación, de porcentaje, va unido. Si tenemos 61 escaños o tenemos más escaños, el umbral para conseguir esa representación, para poder tener esa representación, aumenta del 2 al 3,5. Un escándalo sin precedentes, amigos. Está ya confirmado, confirmado por activa y por activa que el Partido Nacionalista Vasco no puede tener representación en la Eurocámara. Y todavía está por ver, aunque la norma lo dice, que el partido de Junts y Podemos no tendrían que tener representación porque no llegan al 3,5%. Atención, el escándalo es mayúsculo, el escándalo que se está viendo en España. Pero luego lo hablaremos porque, amigos, lo de España ya no es Venezuela. Esto es la República de Uganda haciendo unas elecciones entre... pues de las formas que se hacen. Es alucinante. No se cumple la normativa en las elecciones. Pero, mientras tanto, tenemos hoy a la señora Alegría que le están preguntando... Atención, esto de la... lo de Alegría ya es bochornoso, es pornográfico. Le preguntan que qué opina de que se haga una financiación a la carta a los catalanes. ¿Y cómo responde de esa pregunta? Pues directamente dice que si hay financiación a la carta a los catalanes, la culpa la tiene Ayuso. Le hacen otra pregunta, la culpa la tiene Ayuso. Oiga, es que esto es obsceno. O sea, el lenguaje de esta gente es obsceno. Es una violación de la verdad constante. Hasta el punto, hasta el punto, que la Comunidad de Madrid, que es la comunidad que más aporta a la Caja Común, ha salido la señora Pilar Alegría diciendo que es que en Madrid se beneficia solo a los ricos. Ojo, es que el resto de la población no paga impuestos de sucesiones. O sí los paga. O solo los ricos no los paga ni el resto sí, Pilar. Porque tú vives en Madrid. Si se te muere alguien, seguramente que no pagas el impuesto de sucesiones. Entonces, ¿tú te estás beneficiando de la supresión de impuestos a los ricos de la señora Ayuso? Vamos a escucharla. Como en Madrid, como su presidenta, toma la decisión de suprimir los impuestos a los ricos. El impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones. Y esa supresión de impuestos a los ricos, lo que conlleva es que se dejen de recaudar, nada más y nada menos, que 1.400 millones de euros. Y para que todos los ciudadanos nos puedan entender, con esos 1.400 millones de euros, se podrían poner en marcha 700 escuelas infantiles nuevas. Bueno, la demagogia ya tiene un límite y la estupidez más. O sea, no, no, es que se quita los impuestos a los ricos, no, no. El impuesto de sucesiones y donaciones se quita a todo el mundo, ignorante. Que eres una ignorante. A los ricos, a los menos ricos y a los pobres. O sea, sé que un señor que tiene un piso que ha estado toda la vida pagando, tiene que coger y cuando lo hereda su hijo tiene que pagar el 33% por el impuesto de sucesiones, como hacéis en Asturias. Y claro, como no puede pagarlo el hijo, se lo queda al Estado. Porque ya sois ladrones de guante blanco. Y hablemos así. Y este esperpento político, que es un esperpento, yo no sé dónde, la han sacado, de que es Tercolero, la han sacado, habla de que se quitan los impuestos a los ricos. Pero si aquí en Madrid se pagan montones de impuestos. Lo que pasa es que en el resto de España se paga todavía más. Y ojo, no hay nada, nada más, que quitar el impuesto de sucesiones y donaciones, que es un impuesto injusto. Porque por ese piso ya se ha pagado en su momento. Se han pagado Prusvalías, se han pagado Oliva, actos jurídicos documentados, notarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el impuesto que se paga todos los años por los bienes inmuebles. Pero ¿cómo se puede ser tan necia decir que se han suprimido los impuestos a los ricos? Se han suprimido a todos. A ti también, ignorante de la vida. Pero ojo, que es que esta gente, amigos, esta gente ya es el colmo, el colmo. O responden, solo tienen tres respuestas o cuatro. Ultraderecha, Fango, Ayuso, Franco y ahora Albise. Oiga, que usted va a dar una financiación irregular que va a destrozar la caja común de la financiación autonómica. Ultraderecha, Fango, Ayuso. Ayuso, Ayuso, Fango. Pero ¿esto qué es? ¿Qué basura de gobierno tenemos? Pero para basura, la de la prensa. La de la prensa que se pone de rodillas como gusanos ante el gobierno de España. La asociación de la prensa, ese grupo de villanos, de cobardes, que están viendo cómo Sánchez amenaza la libertad de prensa y no dice nada. Una parte de los periodistas que están viendo cómo se comporta el gobierno de España de forma despectiva, que quiere acabar con la libertad de prensa y siguen sumisos. Y hoy un día más. Qué poca, qué poca solidaridad entre compañeros. Hoy en el Parlamento, Pachi López. Le hacen una pregunta y no responden. Inmediatamente va la limaña que está al lado y hace la pregunta para complacer al amo, al amo que le da su pienso. Es vomitivo, amigos, que haya periodistas de esta calaña defendiendo a la calaña que tiene a la mujer corrupta. Vean estas diferentes imágenes. Señor López, ¿le parece normal que un representante público como el ministro de Transportes que había llamado drogadicto a Javier Meleire llame a un periodista acreditado en esta cámara saco de mierda? Sobre todo cuando un representante de todos los españoles. Y si hay esa ley de medios, también va a incluir medios como el de Infolibre de Jesús Maraña que se inventó el bulo de la mujer de Ifejo y que ustedes amplificaron en la cámara baja. Muchísimas gracias. Sí, señor López. ¿Qué parte del caso de Begoña Gómez y el hermano Sánchez es un bulo y por qué califican de pseudomedios a aquellos periodistas que han publicado la investigación? Muchas gracias. Pues ya lo tenían, amigos. Los enemigos del pueblo, los enemigos de la libertad. Y hay que decirlo porque el socialismo mata la libertad y la prosperidad. Recuerden esta frase. Es el socialismo mata la libertad y la prosperidad. Y es hasta tal punto que mata la libertad que hoy hemos visto a la señora Villarra atacar en el Parlamento español, señalar a compañeros de la prensa como el señor Inda y el señor de los santos. Les han atacado de una forma infame, miserable, hasta el punto, amigos, hasta el punto que dicen que hay que tomar medidas contra ellos. No, no. Con la prensa libre no hay que tomar medidas. Si usted está en contra de algo que se publica, para eso están los jueces. Usted no tiene que tomar ninguna medidas. Usted, la prensa, está para fiscalizarle al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Pero usted, Belarra, de ese pensamiento único, totalitario y comunista, no está para fiscalizar a la prensa. Vean las infames palabras de la señora Belarra. Vean, comunismo en estado puro. Ese comunismo, esa ideología que asesinó a más de 150 millones de personas, empezó con palabras como esta. Con los datos en la mano, la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid del señor Almeida han inflado con más de medio millón de euros al panfleto de ultraderecha OK Diario. Un seudomedio que extiende bulos contra las personas trans y contra la ley que tiene que proteger sus derechos, que señaló la casa de un vicepresidente y de una ministra en la que vivían tres niños pequeños y que extiende el odio contra las personas migrantes en decenas de publicaciones cada día. Estas mismas instituciones, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid destinaron 637.000 euros a Ex Radio y Libertad Digital del odiador profesional Federico Jiménez Los Santos. Es imposible, señorías del Partido Socialista, acabar con los discursos del odio si se permite la financiación pública del odio. Pues yo soy Eduardo Inda o Federico Jiménez Los Santos y le pondría una querella a esta señora por injurias y calumnias. Porque no se puede injuriar y calumniar más en ta poco tiempo, amigos. Pero mientras tanto, hoy hemos visto otro espectáculo dantesco. Hemos visto como, por ejemplo, Lola Delgado que ya no tendría que estar como fiscal de memoria democrática y el señor, el señor, ojo, el señor Bolaños no ha publicado en el BOE su destitución y hoy el señor Ortiz en esa reunión de fiscales ha aprovechado para unificar el criterio con el tema de la amnistía. Como siempre, si es que don Corleón era de broma al lado de estos. Vamos a ver el siguiente vídeo. La Junta de Fiscales ha avalado este martes el criterio del fiscal general Álvaro García Ortiz de pedir al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a la malversación que se le atribuye a los encausados del proceso incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont. Tras más de cinco horas de debate la cúpula del Ministerio Público se ha decantado por la postura de García Ortiz frente a la de los fiscales encargados de la causa del proceso en el Supremo que defendían que no era viable amnistiar la malversación de los encausados al entender que tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea lo que según la propia ley excluye dichas conductas de ser amnistiadas. La mayoría de la Junta de Fiscales ha coincidido con el fiscal general en que tras la entrada en vigor de la ley procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de algunos de los encausados lo que incluye la Orden Nacional de Detención Activa contra Puigdemont. Así las cosas la Fiscalía enviará mañana su respuesta al juez instructor del procés Pablo Llarena y a la Sala de lo Penal del Supremo. Pues eso tenemos amigos utilizando retorciendo una institución como la Fiscalía que tenía que estar al servicio de los españoles para ponerla al servicio de los delincuentes. Así es Álvaro García Ortiz y metiendo a Lola Delgado en esa reunión de forma fraudulenta como hacen todo. Y es que ojo ojo el señor García Ortiz que en breve tiene que ser imputado por revelar los secretos del caso del novio de Ayuso si así lo tiene todo Sánchez. El Fiscal General del Estado actuando al límite de la ley o presuntamente fuera de la ley la mujer en lo que está el hermano en lo que está el cuñado en lo que está el padre en lo que está y así suma y sigue y para sacar a toda esta patulea para que esta patulea no terminen todos Caminito de Jerez pues tiene que controlar la Fiscalía y tiene que controlar los jueces. Y a ver cuando ya se prepara la acción prejudicial contra la amnistía y se lleva a Europa y nos quitamos esta basura de amnistía de en medio porque es la derogación de la Constitución. Hoy amigos tenemos un super programa que no se lo pueden perder porque vamos a dar varias exclusivas de los negocios del padre de los negocios de Begoña Gómez que al parecer pueden estar intercalados. Ojo al dato va a venir María Montero a explicarnos todo esto. También vamos a hablar del señor Torres del ministro Torres y de todas las cosas oscuras que está haciendo por decirlo de alguna forma. Pero sí sobre todo vamos a hablar del pucherazo 9J de cómo se prepara el puchero se cocina se echa un buen cocido con la intención de beneficiar a los partidos milionarios a los partidos golpistas y racistas y a los comunistas. Un escándalo sin precedentes y como siempre me acompañan a luchar contra el eje del mal pues con nosotros van a estar los mejores con nosotros va a estar Gabriel Araujo también estará con nosotros el señor Vera junto a Vera como hemos dicho antes el señor Araujo al que se le une nuestra querida María Montero junto a María Montero estará Fran Trejo también estará de este Zaragoza nuestro querido Fernando Fernando Sancho en un programa amigos que no se lo pueden perder recordarles donde nos pueden ver TTT de Madrid de Guadalajara de Galicia de Aragón de Valencia Murcia Sevilla Islas Canarias también nos pueden seguir a través de las aplicaciones en teléfonos en móviles en televisores inteligentes si no tiene un televisor inteligente compre un Fai TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi recordarles que en Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku y también nos pueden ver desde la Patagonia hasta los grandes lagos a través de TV Libertad en las cableras de América ya hemos desembarcado ya llevamos ya varios meses desembarcados en nuestra querida América recordarles en redes sociales Facebook Twitter y Youtube hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen como siempre por esa gran labor que hace en nuestro canal y recordar que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp a teléfono que viene en pantalla 669-728673 y amigos lo que ayer sacamos lo voy a repetir lo que ayer se dio las exclusivas tres exclusivas que dio aquí el señor Gabriel Alajo que ningún medio de comunicación ha hecho réplica que es una vergüenza ningún medio de comunicación se ha hecho eco de que el partido nacionalista vasco tiene un diputado eurodiputado que no tendría que tener primero porque no cumple el umbral mínimo del 3,5 ya que ha sacado 1,6 segundo porque hubo papeletas que no correspondían con la candidatura y actas que no correspondían con las candidaturas en Canarias y se sumaron a esa coalición con coalición canaria el PNV es que esto es de Aurora Boreal es de Aurora Boreal y ayer ya vimos también como Junts pues los votos fantasmas de Junts no eran votos fantasmas eran votos cocinados en esas tres horas de las elecciones se cocinaron y se llenaron de votos y ahora empezamos a entender por qué porque había que asegurar que todos estos partidos que son la basura de Europa tuvieran representación europea y es que amigos es una directiva que no ha sido es una directiva europea la que habla de que España al aumentar el número de diputados aumentaba el umbral mínimo para obtener ese número de diputados ustedes lo van a entender perfectamente por ejemplo para tener representación en la Comunidad de Madrid tienes que sacar mínimo un 5% del voto y a partir de ahí pues ya te salen los diferentes diputados en el Ayuntamiento de Madrid pasa igual en prácticamente todos los sitios en grandes ciudades o comunidades autónomas pero aquí pasa lo mismo y por lo tanto hay un derecho de la Unión que habla que para obtener representación política en el Parlamento Europeo hay que sacar mínimo un 3,5% de los votos es verdad que anteriormente era un 2% como dijo ayer Gabriel que lógicamente él luego ampliará las explicaciones amigos porque tiene todavía muchísima más información que se van a quedar de piedra pero lo que está claro es que ni con la anterior umbral que era el 2% ni con el actual el PNV entra en la Cámara de Representantes Europeos por lo tanto está confirmado que hay que quitarle el escaño al PNV si no se le quita el escaño al PNV esto es un escándalo sin precedentes esto es una pocilga donde no hay ley ni orden porque el Estado de Derecho es el imperio de la ley y aquí la ley no se cumple pero ojo que la discusión está en la siguiente porque dicen algunos eruditos que claro si se ha aplicado automáticamente por una directiva europea lo que es la subida de los escaños el umbral al 3,5 tiene que aplicarse automáticamente porque según la Loret y leo literalmente en su artículo 215 dice que el número de diputados que se elige en España se elegirá de acuerdo al ordenamiento europeo por lo tanto no hace falta que haya transposición de esta normativa europea en España se aplica directamente el ordenamiento europeo y si el ordenamiento europeo aumenta el número de diputados y ha aumentado el umbral del número de diputados a 3,5 yo les pregunto a todos ustedes ¿cómo el PNV que tiene 1,6 ha tenido un diputado? ¿cómo Podemos con un 3,3 ha tenido 2? ¿o cómo Junts que ha tenido un 2,5 tiene representación? todos esos diputados todos esos diputados según la Loret que dice que se aplica el ordenamiento europeo tienen que ir fuera y no pueden ser las normas en unas elecciones europeas diferentes a España de España a las de Francia no, no, no lo dice la Constitución que el artículo de la Constitución habla que las normas de los tratados internacionales tienen aplicación directa por lo tanto ¿por qué se mantiene el voto del PNV? ojo el voto del PNV que eso está confirmado o no confirmadísimo porque puede haber una discusión de que no ha habido una transposición de la normativa europea al ordenamiento jurídico español pero es que lo que decía antes era un 2% por lo tanto tampoco llegaría pero en esa discusión que no hay discusión según la Loret que habla de la aplicación de las normas europeas también podemos Junts tendrían que irse al guano que es donde nunca tendrían que haber salido porque la directiva que eleva a España los diputados se ha aplicado automáticamente pero es que de obligada aplicación la directiva que eleva el umbral de votos para conseguir representación parlamentaria no sé si me entienden ustedes pero aquí no es que haya un pucherazo es que es un golpe a la democracia y le voy a leer dice el artículo 13 de la resolución legislativa del Parlamento Europeo de 3 de mayo de 2022 sobre la elección de los diputados al Parlamento por su frágil universal directo establece en países de más de 70 escaños como es el nuestro que tiene 61 el umbral mínimo que debe fijarse en 3,5 de los votos emitidos lo dice el artículo 13 de la resolución legislativa del Parlamento Europeo que los países que tengan más de 60 diputados tienen que tener el 3,5 mínimo para tener representación amigos y es que posiblemente al haber elevado los dos diputados para España llegando en el 2024 a 61 escaños y habiendo superpasado ese umbral de 60 a alguien se le ha olvidado aplicar el nuevo umbral mínimo de 3,5 y esto es un escándalo y esto es un escándalo y dirán no, bueno aplicamos la normativa europea o el derecho el derecho de la Unión no, no, no la Lore lo dice claro artículo 2 1,5 el número de diputados que se elija en España se elige de acuerdo al ordenamiento europeo y el ordenamiento europeo dice que el umbral mínimo para tener representación europea este es 3,5 entonces el PNV 1,6 Podemos 3,2 y Junts 2,4 no llegan al umbral mínimo amigos según la legislación europea en estos instantes y mientras tanto mientras tanto nadie dice nada y recuerden amigos que no les engañe porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos la verdad que luego de sobre este tema vendrá Gabriel a ojo además con información con nueva información con exclusiva que no se lo pueden perder porque si se aplica la ley lógicamente aquí habría varios cambios vamos a continuar y vamos a presentar al señor Vera buenas noches don José Antonio ¿cómo está usted? muy buena noche don Jesús muy elegante viene usted no tanto como usted hoy me supera el señor el señor Vera voy a leerle voy a leerle la siguiente noticia dice el silencio cobardón de los periodistas ante los ataques del gobierno da miedo yo le quiero preguntar señor Vera usted que es un periodista que está dando la cara que siempre ha actuado a la libertad que ha estado que es un ejemplo para todos los españoles cuando ve que un presidente de gobierno habla abiertamente de que hay que controlar a los medios de comunicación que hay que controlarlos que hay que ver hacer una ley de transparencia de donde viene el dinero cuando ve que en una democracia los medios en vez de controlar al gobierno controla ese gobierno que controla a los medios usted después de 40 años o 40 años que lleve ¿cómo se le queda el cuerpo? porque digamos ha habido una degeneración en la libertad de prensa en estos años sí bueno esto es evidente en fin yo esto lo he comentado y lo he escrito también aquí de lo que se trata que esto es muy antiguo es tan antiguo como la historia del periodismo de lo que se trata siempre es de matar al mensajero es decir cuando ahí surge un problema la tendencia rápida es la tendencia de decir que los periodistas se están inventando que los periodistas se están mintiendo que todo es fango que todo es basura etcétera que todo es fácil y bueno según esa teoría la teoría de la desinformación que es muy preocupante y que por desgracia no solamente se la inventa Sánchez eso viene de Europa eso lo anunció la señora von der Leyen en el foro económico mundial y en principio va destinado a lo que ellos consideran medios digitales y medios que no son de mucha monta porque consideran que tienen una información que no es la clasificada como correcta o como oficial y yo siempre digo con esto cuidado porque hay muchos que dicen no bueno ese digital como es un digital que es pongamos no sé negacionista porque es prorruso o no sé cuántos cuidado cuidado porque esto ya se decía en la época de la Alemania nazi primero fueron a por los comunistas y como yo no era comunista pues no me moví y no dije nada porque a mí no me afectaba luego fueron a por los socialistas a por los sindicalistas a por los judíos y tampoco dijo nada porque como tú tampoco eras ninguna de las tres cosas que pasa que cuando al final van a por ti ya no queda no queda nadie que te pueda defender y esto es lo que le puede pasar a muchos hoy en día porque algunos están diciendo ya que no bueno claro determinadas medidas para algunos medios que efectivamente son pues negacionistas yo digo oiga la sociedad española y la gente en España los lectores los radio oyentes los telespectadores son personas maduras y cada uno sabe perfectamente que aquello que se está transmitiendo le interesa oír lo quiere oír no lo quiere oír considera que es verdad o considera que no merece la pena ser oído esto la gente tiene madurez y si alguno transgrede la legislación que puede haber gente que lo transgreda porque se ha ocurrido muchas veces cuando se transgrede la legislación se va a los tribunales y los tribunales unas veces le dan la razón al que interpone la demanda y otras veces no por tanto todo está ahí y no hace falta ninguna sobreregulación el único problema es el problema que ya pasó con el Watergate a la gente que estaba levantando las informaciones sobre el Watergate que le molestaban soberanamente a Nixon lo que había es que decir que todo aquello era patraña que todo lo que estaba inventado hasta que claro luego van surgiendo los documentos los papeles las informaciones las grabaciones y al final se ve que sí que es verdad de manera que bueno usted decía los periodistas yo creo que los periodistas en línea generales en línea generales están bastante en contra pero en cualquier caso nunca podemos generalizar y habrá algunos que estén a favor bueno allá ellos allá ellos cada uno con su responsabilidad a mí me parece que en un escenario de este tipo todo el mundo desde luego los periodistas pero también los no periodistas tienen que tener en cuenta muy eso que decíamos sobre la Alemania nazi porque al principio serán unos y nos va a parecer que bueno como estos son negacionistas pues muy bien pero luego irán a por más y pasará finalmente lo que pasa en Venezuela o en Cuba que es que no hay medios libres porque han acabado con ellos pues amigos vamos a continuar vamos a continuar porque atención el señor Fijó ha viajado a Europa y se ha encontrado con von der Leyen y se lleva una sorpresa ojo dice la amnistía el enésimo fracaso de Fijó para reclutar a von der Leyen en su guerra contra Sánchez el líder del Partido Popular Alberto Núñez Fijó ha agradecido este sábado a la presidenta de la Comisión Europea la alemana Ursula von der Leyen que se comprometa con el estado de derecho español tras la gran estafa electoral del gobierno de Pedro Sánchez con la ley de amnistía y se ha mostrado convencido de que esto se va a reparar con la justicia y con la actuación de la Unión Europea dando que es la mayor agresión en 46 años de la democracia española y se ha herido nuestra democracia lo que decía pero lo cierto es que luego poco después von der Leyen ha admitido que hay preocupación en Europa por el estado de hecho pero ha garantizado que actuará si se pone en riesgo si bien no ha citado explícitamente la palabra amnistía señor Vera vemos que von der Leyen que es elegida por el Partido Popular español pues es digamos la garante de Pedro Sánchez esto como puede ser o sea el señor Fijón no es capaz de decir hasta aquí hemos llegado yo veto a esta señora porque no representa los intereses de España ni de mi partido yo desde luego soy sumamente crítico a la señora von der Leyen creo que ha sido un desastre creo que ha estado más cercana al Partido Socialista en líneas generales que a otras organizaciones desde luego de su partido y por supuesto pues no sé a otras organizaciones que se supone que están más a la derecha y me parece que es la peor candidata que ha podido elegir el Partido Popular Europeo yo si tuviera responsabilidad en el Partido Popular Español diría que no se puede avalar la candidatura de von der Leyen la medida en que ha sido una aliada perfecta de Pedro Sánchez prácticamente para todos los ámbitos que ha defendido Pedro Sánchez en el ámbito de la agricultura en el ámbito del medioambiente en el ámbito de las políticas económicas ha sido la aliada perfecta de Pedro Sánchez y a mí me parece que bueno allá cada uno con lo que hace yo desde luego si fuera cosa mía no apoyaría para nada a la señora von der Leyen que todo lo suave que se muestra con Pedro Sánchez hay que tener en cuenta una cosa claro Pedro Sánchez la tiene que apoyar entonces por eso está tan suave como es lógico pero en fin todo lo suave que se muestra con Pedro Sánchez se muestra de dura durísima durísima contra por ejemplo el señor Orban que lleva acumuladas cinco mayorías absolutas en su país en Hungría o incluso contra la señora Meloni con la que tiene un aspecto más duro de mayor dureza que el que tiene habitualmente con Sánchez pues vamos a continuar amigos porque la situación en España dice Sánchez que la economía española va como un cohete y lógicamente se irá como un cohete los datos de pobreza desgraciadamente con Sánchez mira lo que dice España se hunde al puesto 40 de la competitividad mundial dice nuestro marco legal está a nivel de Venezuela esto es un escándalo o sea que estemos a nivel de Venezuela en marco legal que es lo que está pasando en España bueno pues lo que está pasando es que hay un maquillaje tremendo de manera que nos están diciendo que todos los parámetros son fantásticos pero en realidad todos los parámetros están maquillados desde el paro hasta el parámetro del crecimiento de la deuda por supuesto la inflación etcétera si usted empieza a horadar un poco en los datos reales llega a la conclusión de que efectivamente todos están siendo maquillados desde los temas los datos del paro con relación al asunto de los fijos discontinuos que ya sabemos que es una manera de decir que hay mucho empleo fijo cuando en realidad no lo hay es el mismo de toda la vida pues a otros al del crecimiento cuando en realidad lo que está ocurriendo es que estamos creciendo gracias al endeudamiento que es asfixiante y tremendamente peligroso y esto nos daremos cuenta más adelante porque la deuda siempre termina haciendo daño y termina haciendo daño en quienes endeudan que al final termina siendo esclavos pero los datos que la semana pasada salieron sobre pobreza y los que esta semana han salido sobre competitividad que son datos a nivel europeo son absolutamente definitivos a men de preocupantes los niveles de pobreza en España diga lo que diga Pedro Sánchez se están incrementando se han incrementado de una manera absolutamente preocupante excesiva por encima de los países de nuestro entorno y en materia de competitividad y lo ha leído usted y lo ha dicho estamos como Venezuela oiga estar ya al nivel de Venezuela es que es para pensárselo muchísimo pues amigos vamos a continuar porque atención esta noticia esto sí que es preocupante dice el Supremo baraja renunciar al recurso ante la Unión Europea y excluir la malversación de la amnistía atención que es muy preocupante giro importante en el Tribunal Supremo si hasta ahora se preveía que su estrategia para evitar la ley de amnistía pasaba por plantear una cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que fuese este quien paralizarse su aplicación ahora empieza a abrirse paso a otra opinión según la que ha podido saber de Ojetid fuentes judiciales dice lo siguiente es mejor aplicar la ley no cuestionar su inconstitucionalidad y simplemente no librar de castigo a los acusados por malversación pues este delito la Unión Europea no permite amnistiarlo y sobre todo porque existió ánimo de lucro y la ley de amnistía excluye este supuesto bueno yo me quedo a cuadro con el Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo señor Vera dice vamos a aplicar la ley pero no la malversación y el terrorismo el terrorismo tampoco lo permite el derecho de la Unión en realidad lo que estamos recomendando es una noticia y no sabemos qué es lo que hay de fondo en lo que se refiere a ni siquiera hacer plantear una cuestión prejudicial en Europa con relación a la malversación pues bueno porque probablemente el Tribunal Supremo con el señor Marchén a la cabeza lo tiene bastante claro en el sentido de que no se puede aplicar la amnistía a la malversación por tanto no se podría aplicar a Puigdemont hoy en día probablemente hay otras cuestiones a las que sí se debe hacer traslado al Tribunal de Luxemburgo para que nos diga si exactamente procede o no procede a aplicar la amnistía y en ese sentido me imagino me imagino que el tema del terrorismo porque hay un procedimiento en curso practicado por el juez García Castellón que afecta al terrorismo me imagino que ese sí también se tiene que delucidar yo lo que creo es que conocemos la parte relacionada con la malversación en la noticia pero igual no sabemos qué es lo que piensa con relación al tema del terrorismo igual resulta que lo que opina el Tribunal con relación al tema del terrorismo es exactamente lo mismo no lo sabemos vamos a seguir porque atención la financiación a la carta de Cataluña está abriendo el melón en Calán a pesar de que la señora Alegría cada vez que hablen de financiación se mete con Ayuso cuando es la Comunidad de Madrid la que más aporta la caja común de la financiación de las comunidades autónomas pero claro ahora una financiación a la carta al estilo Vascon Gadas eso va directamente a destruir la financiación del resto de las comunidades autónomas ojo que para mantener a Sánchez en el poder a ver si se enteran todos estos que van con el bocadillo de mortadela y la bota del vino a manifestarse a Ferraz que para mantener a Sánchez en el poder les van a coger a ustedes les van a coger la cartera les van a coger el dinero y se lo van a dar a los independistas catalanes para que sigan manteniendo su estado antidemocrático y que sigan dando el golpe de estado a ver si se enteran miren lo que dice la noticia dice rebelión en su mar compromiso y la chunta amenazan con retirar su apoyo al gobierno si solo hay financiación singular para Cataluña atención que esto puede provocar una auténtica revolución y puede hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez porque claro esto rompe rompe el melón abre el melón de tal forma que si Cataluña va a recibir más dinero que el resto y va a tener una financiación a la carta va a perjudicar a Aragón va a perjudicar a Valencia a La Rioja a todos los lados de hecho ya hay autonomías socialistas como es el caso de Castilla-La Mancha y como es el caso del Partido Socialista de Extremadura que han levantado la voz y que han dicho que de ninguna manera aceptan esa cuestión y el caso de la Junta de Castilla-La Mancha del señor del presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje lo que dice con claridad es que va a recurrir al Tribunal Constitucional luego ya veremos qué es lo que dice el Tribunal Constitucional el tema de la financiación autonómica es muy sensible y evidentemente claro si aquí lo que se ha decidido al final que solamente hay dos autonomías principales dos autonomías principales que aportan a la caja de la solidaridad es decir aportan dinero para que otras autonomías que no son igual de autosuficientes puedan financiarse adecuadamente si Cataluña lo deja de hacer porque lo va a dejar de hacer con claridad va a hacer lo mismo que el país vasco es decir se va a gastar todo el dinero de sus impuestos y al final dirá si queda algo para dar o no y probablemente va a decir siempre que no queda nada como pasa en el caso del País Vasco entonces todo el soporte de la solidaridad va a quedar en manos de la Comunidad de Madrid eso es viable los economistas que llevan mucho tiempo estudiando esto dicen que es absolutamente inviable y que esto hace que no pueda funcionar correctamente la economía española y esto lo dice gente no solamente del Partido Popular o de Vox sino gente que está muy introducida en el Partido Socialista y en partidos de izquierda por tanto esto es una bomba de relojería y tiene un efecto todavía mayor y más grave que es que da completa autonomía a Cataluña con lo cual si mañana imagina usted Pulsemont llega a gobernar de nuevo cuando tienes la caja de los ingresos del Estado la caja de los impuestos y la llave a tu disposición entonces probablemente la declaración de independencia ya no naufragaría como en la anterior ocasión la otra vez la gente que conoce esto dice esto fracasó por una cuestión fundamental que es que ellos no tenían la llave de la financiación por tanto no tenían dinero en cuanto el Estado Central le dijo a los bancos no se paga un duro porque era el Estado Central el que controlaba ellos no tenían nada que hacer no tenían absolutamente nada que hacer y por esto fracasó fundamentalmente el golpe separatista entonces si ellos llegan a intentarlo de nuevo y tienen la total garantía de que tienen todos sus ingresos porque son ellos los que recaudan ya me dirá usted si eso va a funcionar o no y cuidado porque además tendrían también el Consejo del Poder Judicial catalán con lo cual ya tienen todo lo necesario para que en un próximo en una próxima intentora la declaración de independencia funcione de verdad ¿y usted cree que puede saltar el gobierno por los aires si Compromís lógicamente y la Junta salen de sumar por esta financiación? perfectamente porque este es el tema el tema típicamente sensible que afecta a todas las regiones de una forma que nadie se puede callar porque al final es el dinero que le corresponde a tu región autonomía y a tus ciudadanos y efectivamente aquí el hecho de que Compromís y el hecho de que sumar y el hecho de que otras autonomías socialistas estén absolutamente en contra ya veremos pero este no es de esos temas que se engullen con facilidad y que uno puede pasar página de hecho fíjese la financiera autonómica que lleva a un retraso de actualización de años y años nadie ha querido meterle el diente porque sabe que cuando te metes con eso siempre termina alguien trasquilado y en este caso si lo que pretendes hacer es primar y favorecer y dar privilegios a una región en detrimento de las demás el problema es mucho mayor y vaya usted a saber que es lo que puede salir de ahí pues vamos a continuar amigos porque atención el plan que pretende Begoña Gómez atención dice Begoña Gómez acusa al juez de violar la constitución por no aclararle por qué la investiga atención a esta noticia Begoña Gómez mujer del presidente Pedro Sánchez quien está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios ha acusado al juez instructor Juan Carlos Peinado de violar su derecho a una tutela judicial efectiva lo ha hecho a través de su defensa que alega que el juez no ha proporcionado la información necesaria en su respuesta a la solicitud de aclaración sobre los hechos que permanecen en el caso después de que la fiscalía europea asumiera parte del mismo pues hombre yo creo que el juez ha respondido claramente porque la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios pero no cree usted que esto es otra jugada más primero está la jugada de la fiscalía europea que luego hablaremos de ella y ahora quieren jugar esa jugada de intentar impugnar al juez para sacarle del caso no es evidente que lo quieren es sacarlo del caso y amedrentarlo por todas partes siempre se ha dicho que la mejor defensa es un ataque y yo creo que aquí Pedro Sánchez lo que está haciendo con su mujer es atacar para defenderse las mismas planteamientos estos que se han hecho de proposiciones o propuestas que va a sacar Sánchez contra la justicia y contra los periodistas son una forma de atacar y de desviar la atención para que hablemos de otros problemas que son igualmente graves y por tanto hay que hablar de ellos y para desviar un poco la atención y que se deje de hablar de este asunto y mientras tanto le aprietan al juez para agotarle y para amedrentarle porque cuidado lo que se le está diciendo al juez es que tenga usted cuidado con lo que está haciendo porque si no nos permite todas las garantías en el derecho de defensa vamos a ir contra usted esto es el mensaje que le están trasladando lo que pasa es que me da la sensación de que el juez tiene el asunto bastante estudiado y que además cuando se dice no sabemos de qué se le acusa si usted tiene el sumario el sumario no es secreto el sumario ya es libre está liberado por tanto tiene conocimiento por completo del sumario y efectivamente el juez no tiene por qué adelantarle el interrogatorio que va a hacer porque los jueces nunca hacen eso tendrá que hacer el interrogatorio que él estime oportuno no con ánimo de perseguir a la señora Begoña Gómez pero sí con el ánimo de esclarecer la verdad y esto es lo que le mueve al juez ahora como resulta que a la esposa del presidente del gobierno no se la puede investigar porque es la esposa del presidente del gobierno pues entonces hay que hacer todo lo posible entre ello esto que usted ha comentado de la fiscalía europea que la operación está bastante clara pues vamos a hablar precisamente de la fiscalía europea porque el juez peinado se resiste a la trampa de Sánchez y seguirá investigando a Begoña Gómez por los delitos no asumidos por la fiscalía europea y es que la trampa el señor Vera era increíble o sea primero la fiscalía normal española no ve delito la fiscalía europea ve delito el partido popular y todo el mundo aplaudiendo porque ve tres delitos veía indicios de tres delitos no de dos pero claro lo que nadie sabía que es que el fiscal de la fiscalía europea era pues un señor puesto a dedo por el señor Sánchez hermano de un senador apadrinado por Lola Delgado y que bueno pues tiene un pasado bastante oscuro como fiscal es que son estas cosas que se hacen y que por lo general cuando ese tema lo comentamos la semana pasada y yo se lo dije porque yo no conocía en profundidad el asunto lo mismo que entiendo que tampoco lo conocía usted demasiado ni la mayor parte de los ciudadanos ni siquiera es verdad que no sabíamos de quién dependía claro ni siquiera los especialistas hasta que un poco oradas y te das cuenta de que claro la fiscalía europea resulta que la nombra el gobierno si la nombra el gobierno por la vía que sea que a veces son vías procelosas pero la dirección es unívoca y siempre es el mismo el fiscal general del estado le proporciona tres tiempos claro eso es y por tanto es una persona que a fin de cuentas pues ha sido designada por el propio fiscal general del estado que ya sabemos que está cuestionado por su total total comunión con el señor Pedro Sánchez y con el gobierno socialista efectivamente la operación en principio tenía una apariencia de ser una operación de defensa del dinero y de los fondos europeos etcétera etcétera y ahora aparece todo lo contrario porque si al final lo que ocurre es que le estás quitando la competencia al juez y dándosela a la fiscalía para que una persona cercana al fiscal general y por tanto a Sánchez haga la investigación contra su esposa pues efectivamente aquí todas las sospechas tienen sentido pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes quieren adelgazar dos kilos en 48 horas quieren quitarse esos kilos de más ahora que llega el verano sobre todo las bodas y las comuniones y uno se va a poner el traje y no le cabe la chaqueta pues en 48 horas se quita esos dos kilos te gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no te lo pienses más y acude a tu centro más cercano de Naturhaus y pierde esos dos kilitos en 48 horas nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan no se vayan porque vamos a hablar de esa noticia que dice Begoña Gómez quiso quedarse con el software de la Coprutense desde el minuto uno se quiso quedar con el software de la Coprutense desde el minuto uno pero es que hay más Begoña Gómez dice que lógicamente ella no se quería quedar con el software y justifica justifica que ese software pues no tuvo beneficios pero ojo lo utilizaba precisamente para captar fondos públicos pero lo mejor de todo amigos después de publicidad va a venir el señor Araujo para hablarnos del escándalo si el 23J ya fue un escándalo sin precedentes estas elecciones de 9J es un escándalo que no tiene nombre atención que ni el PNV ni Junts ni Podemos cumplen el umbral mínimo que marca la Unión Europea para tener representación en el Parlamento Europeo que es 3,5 un escándalo sin precedentes lo vamos a ver y además va a venir el señor Araujo con muchísima más información y con una exclusiva que no se la pueden perder todo esto después de publicidad ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Suscríbete! 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 Gracias.